Soy el número 4. Las crónicas de los legados. Criando monstruos. Libro 2 de la saga. Escrito por Pyra Cuslor. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 2. Nimo. A las afueras de Móvil, Alabama. Cuando Nimo vio los tiburones, decidió que había estado bajo el agua el tiempo suficiente. Había estado nadando durante horas, pero probablemente habían pasado solo 20 o 30 minutos. Después de zambullirse en la bahía de Mobile, saltando desde la autopista, comenzó a nadar lo más rápido que pudo para alejarse del Sheriff Ridley. Tratando de mantenerse cerca del fondo para permanecer invisible por si alguien la buscaba. La turbiedad del agua ayudó en ese sentido. Desafortunadamente, eso también la hizo casi imposible ver. A menudo, las cosas no eran visibles hasta que estaban justo frente a ellas. Como los tiburones. Los había sentido nadar en el agua junto a ella, pero estaba más preocupada por alejarse del Sheriff y había eliminado todas las demás preocupaciones de su mente. Ahora que estaba bastante segura de que había logrado evitar que la siguieran, tuvo el tiempo para pensar en ello. Ni siquiera sabía exactamente dónde estaba. El agua tenía un sabor salobre, lo que la hizo sospechar que había agua fresca vertiéndose en el océano. Por lo que probablemente estaba en la bahía que recordaba haber visto en el mapa en la estación de servicio, pero eso no era suficiente para seguir. No sabía en qué dirección se dirigía, solo que la orilla estaba en algún lugar a su izquierda. Y ahora había tiburones, tres de ellos. No eran más grandes. No muy grandes al menos, tal vez tres o cuatro pies de largos, pero todavía eran tiburones. Tenían hocicos puntiagudos y aletas largas y estrechas. Años de ver programas de la Semana de los Tiburones en la televisión la hizo sospechar de que se trataban de tiburones toro. Recordó haber aprendido que a menudo se encontraban por donde se mezclaba el agua de mar con el agua dulce, que frecuentemente atacaban nadadores en agua poco profundas y que se alimentaban al atardecer. Actualmente ya era tres de las tres en la tarjeta de puntuación de víctimas potenciales. Era hora de salir. Se dirigió hacia la orilla, intentando no chapotear demasiado y parecer una presa. Los tiburones la siguieron. Luego desaparecieron en el agua turbia. Esto no la hizo sentir mejor. Nadó más rápido. Sus piernas empezaron a acalambrarse. Dio una pataleta más y su cabeza atravesó la superficie del agua. Delante de ella había una playa. Nadó hasta ella. Y luego, hasta que sintió la arena debajo de sus pies. Exhausta, se arrodilló y comenzó a arrastrarse. Cuando estuvo fuera del agua, se dejó caer sobre la arena. Descansó un momento. Luego se puso de espaldas. Dos caras la miraban fijamente. Un chico y una chica. Ambos de la misma edad que Nimo. —¡Oh! ¿Estás bien? —preguntó la chica. Antes de que Nimo pudiera responder, el chico dijo, —¿De dónde diablos vienes? —¡De nadar! —dijo ella. Sus piernas estaban acalambrándose de nuevo y ahora había comenzado a temblar. La chica se arrodilló a su lado. —¡Vamos! —dijo ayudando a Nimo. A sentarse y envolviéndola con una toalla. —¡Gracias! —dijo Nimo temblando. —¡Hemos estado sentados aquí por más de una hora! —dijo el chico. —No te vimos entrar al agua. ¿Y por qué llevas ropa de calle? —¡Díjala en paz, Twain! —dijo la chica. —¿No puedes ver que está congelándose? —¡Solo quiero saber de dónde vino Jackie! —respondió Dwayne. —Quiero decir, ¿qué? ¿Es que acaso es una sirena? —¡Se ve como si tuviera una cola! —dijo Jackie. —¡Díjala en paz ya! Ella miró a Nimo. —¡Está sangrando! —señaló la pierna de Nimo. Tenía un rasgón en la pantorrilla de sus vaqueros y estaba saliendo sangre. —¡Ah, debo haberme cortado con algo! —dijo Nimo. —Ni siquiera lo sentí. —Necesitamos sacarte la ropa húmeda y curarte —dijo Jackie. —¿Vive cerca de aquí? ¿Te estás hospedando en alguno de los hosteles? —Nimo pensó en mentir y decir que sí, pero entonces tengo con la cabeza. —No. —Tal vez se cayó de un barco —sugirió Dwayne. —Eso quizás explica la ropa. —Nimo comenzó a temblar de nuevo. —Tengo mucho frío —murmuró. —Solo necesito entrar en calor. —¡Ayúdame a levantarla! —dijo Jackie a Dwayne. —¡Le voy a llevar a mi casa! —Dwayne comenzó a discutir, pero Jackie le lanzó una mirada. Él agarró uno de los brazos de Nimo, mientras que Jackie tomó el otro. Juntos la levantaron. Nimo era capaz de mantenerse en pie, pero necesitaba su ayuda para caminar. Por suerte, el coche de Jackie estaba a poca distancia. La ayudaron a sentarse en el asiento delantero del pasajero, y Jackie le dio otra toalla para sostenerla contra su pierna. —No vivo lejos de aquí —dijo Jackie, mientras arrancaba el auto. —Tan pronto como lleguemos, puedes saltar a la ducha si quieres. Eso te ayudará a entrar en calor. Y pondremos un mendaje en tu pierna. Con suerte no necesitarás puntos de sutura. Se ve... bueno, no se ve tan mal. —¿Al menos puedes decirnos tu nombre? —Dwayne preguntó desde el asiento trasero. —Nimo. —¡Ah, eso lo explica todo! —dijo. —Ella debió de haber salido disparada de su submarino por accidente. —Ignora a Dwayne —dijo Jackie a Nimo. —En caso de que no lo hayas notado, es un imbécil. —Entonces yo... yo... entonces yo... yo... —dijo Nimo, castañateando los dientes. Dwayne se rió. Jackie encendió la calefacción del auto, y Nimo sintió que el aire caliente fluía sobre sus manos. Cerró los ojos y se relajó un poco. Cuando llegaron a la casa de Jackie, ella y Dwayne la ayudaron a entrar y a subir a la habitación de Jackie. Dwayne las dejó solas, y Jackie le mostró a Nimo el baño adjunto. —Te pondré algo para que te lo coloques cuando salgas. —Dijo Jackie, y abrió el botiquín. —Tengo peróxido de oxígeno, hidrógeno, un guento antibiótico y algunos vendajes. Si necesitas más que eso, tendré que correr a la farmacia. ¿Estarás bien por tu cuenta? —Nimo asintió. —Y gracias, dijo Nimo. —Oh, no hay problema, dijo Jackie. Tómate todo el tiempo que sea necesario, estaré abajo. Cuando se encontró sola, Nimo se quitó la ropa mojada. Cuando se estaba quitando los pantalones, se dio cuenta de que tanto su billetera como su teléfono se habían ido. Todo se había perdido. Debieron haberse caído durante su salto al agua. Sintió que comenzaba a entrar en pánico. Luego se recordó que estaba a salvo, al menos por el momento. Solo tenía que hacer una cosa a la vez. Primero atendió el corte de su pierna. Afortunadamente no era grave. La hemorragia se había detenido y el corte no era profundo. Lo limpió con un poco de peróxido de hidrógeno, apretando los dientes por el dolor. Y decidió esperar hasta después de la ducha para hacer cualquier otra cosa. Nimo abrió el agua de la ducha. El agua era caliente y se sentía maravillosa en su piel totalmente fría. Y en pocos minutos se encontraba con mucho mejor ánimo. Usó un poco de jabón con aroma de naranja que estaba en el estante. Y luego se lavó el cabello, eliminando el olor del océano. Cuando terminó, se secó. Después se frotó un poco de pomada antibiótica en la pierna y la cubrió con un vendaje. Se puso la ropa que Jackie le había dejado agradecida por la cordialidad. Y luego bajó las escaleras y encontró a Jackie en la cocina sirviendo cocoa en dos casas. Le entregó un ánimo. Enviado en la casa, dijo. No quería que te molestara con su millón de preguntas. ¿Qué hay del resto de tu familia? Preguntó Nimo. Oh, solo somos mis padres y yo. Ellos están lejos visitando a algunos amigos. No volverán hasta dentro de un par de días. Nimo sorbió la cocoa. Estaba deliciosa y la calentó por dentro hacia afuera. Jackie se sentó en la mesa de la cocina y Nimo se unió a ella. Gracias por ayudarme. Dijo. Oye, no todos los días una chica sale caminando del océano. Dijo Jackie. Salí más como arrastrándome. Dijo Nimo. Jackie se rió. Bueno, sí, tal vez no fue la entrada más elegante. ¿O sería tu salida? Nimo podía sentir que la chica realmente quería preguntarle qué estaba ocurriendo, pero no lo hizo. Y eso le hizo ganar muchos puntos con Nimo. ¿Puedo pedir otro favor? Dijo Nimo. ¿Me puedes prestar tu teléfono? Necesito llamar a alguien. Oh, sí, claro. Dijo Jackie sin dudarlo. Ten. Colocó su celular en la mesa y luego se levantó. Volveré dentro de poco. Sola otra vez. Nimo hizo la llamada. Esperaba haber recordado el número correctamente. Nueve se lo había dado, dejándole en claro que lo usara como en caso de emergencia. Esta definitivamente calificaba como una. El teléfono ni siquiera había terminado de sonar una sola vez cuando escuchó la voz de Nueve. ¿Quién habla? Nimo. ¿Por qué me llamas desde un teléfono que le pertenece a alguien llamada Jacqueline Porno? Esa es una larga historia, dijo Nimo. Ella le contó todo lo que había sucedido desde que había dejado la academia y todo lo que ella sabía. Le contó sobre el plan de reunirse con Ghost y cómo en lugar de eso habían raptado a Max. Le contó sobre los Mogadorianos, sobre la casa sobre la que habían estado viviendo con Ghost. Ella le contó sobre Simos Maquina y sobre cómo pensaba él que podría estar ayudando a los Mogadorianos. Le contó que Seis y Sam habían desaparecido y sobre todo, cómo había escapado del sheriff. Carajo, tenía miedo de que algo como esto estuviera pasando, dijo Nueve. Y creo que tienes razón sobre Simos. Cuando dejó la academia tomó algo muy valioso. ¿La bomba? Preguntó Nimo. ¿Qué bomba? Nimo le contó sobre el artefacto explosivo que Simos había traído. Eso no era ningún dispositivo explosivo, dijo Nueve. Era algo mucho más peligroso. Pero esa no era nuestra preocupación inmediata. Tenemos que averiguar dónde están Seis y Sam. ¿Cómo? Preguntó Nimo. ¿A lo haré con Lexa? Dijo Nueve. Tú solo quédate allí. Estaré allí por la mañana. ¿Aquí? Dijo Nimo. Sí, allí. Dijo Nueve. Parece que estás segura por ahora. Lo mejor es que no te salgas de allí. Yo iré para allá. Ya he sacado la dirección. Debería llegar alrededor del mediodía. Ah, bueno, está bien, entonces, dijo Nimo. Supongo que te veré mañana. Vamos a encontrarlos, Nimo, dijo Nueve. Y una cosa más. ¿Sí? Hiciste un buen trabajo. Nimo sintió que se sonrojaba. No hice nada, dijo. Ni siquiera luché contra los mogadorianos. De verdad, solo salí corriendo. Eso es justo lo que tenías que hacer. Le aseguró Nueve. Te escapaste para estar a salvo. Y ahora vamos a encontrar a nuestros amigos. Ese es un buen trabajo en mi libro. Nimo sintió un nudo en su garganta. Gracias, dijo ella. Nueve colgó. Nimo dejó caer el teléfono en la mesa. Luego fue a buscar a Jackie. Jackie, ella estaba afuera en la terraza reclinada y con una tumbona. Había un fogón de gas crepitando, proporcionando calor en el aire fresco de la noche. ¿Todo bien? Jackie preguntó mientras Nimo se recostaba en una silla a su lado. Creo que sí, dijo Nimo, estirando sus adoloridas piernas. Quiero decir, todo estará muy bien. Bien, dijo Jackie. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo personal? Nimo instintivamente vaciló. Estaba acostumbrada a no hablar con la gente sobre sí misma. Pero la chica había sido tan amable y parecía una persona realmente buena que dijo... Bueno, claro. ¿Estabas usando polvo negro? ¿Polvo negro? Dijo Nimo. Ni siquiera sé qué carajos es eso. Bueno, tiene otros nombres, dijo Jackie. Algunas personas lo llaman Instant Legacy. ¿Estan Legacy? ¿Legado instantáneo? No, ¿qué es eso? Preguntó Nimo. Una droga. Dijo Jackie. No te lo tomes a mal. No quiero que luzcas como alguien que está drogado o algo así. Bueno, no quiero decir que eso sea así. No es que haya... Que tengas un aspecto especial. Pero, bueno, eso podría haber explicado a todo el asunto de esa gran nadada que echaste. Nimo estaba empezando a entender. ¿Hay una droga que le da legados a las personas? Ella nunca había escuchado hablar de algo así. Si eso era verdad, era totalmente un cambio de juego. Estás bromeando, ¿verdad? Bueno, algo así, respondió Jackie. Supuestamente te hace sentir como si los tuvieras. Al menos, eso es lo que dice Kobe. ¿Quién es Kobe? El hermano de Duane, dijo Jackie. Lo ha probado un par de veces y dice que lo ha hecho. Nunca se sabe con Kobe. Bueno, de todos modos, es una clase de cosa que anda circulando por allí entre algunas personas. Solo pensé que tal vez los habías usado y que pensaste que podrías respirar bajo el agua o algo así. Ella se rió. Lo siento, sé que es una locura. Nimo también se rió, pero no cómodamente. Jackie la había ayudado mucho, pero esa pregunta... Esa pregunta la hacía desconfiar de la chica. ¿Cuánto podría ella confiar en ella? O si debería confiar realmente. No era como si tener un legado fuera un crimen o algo así. Nunca había hablado de eso con nadie que no conociera de los legados. Tal vez pensó, ya era hora de que lo hiciera. En realidad sí puedo, dijo ella. Respirar bajo el agua, quiero decir. Jackie la miró. ¿En serio? En serio. ¡Oh, eso es increíble! ¡Qué poder tan genial! ¡Qué superpoder! Dijo Jackie. No sé si lo llamaría superpoder. No es tan llamativo o impresionante como algunos de los otros que he visto, dijo Nimo. Quiero decir, no me van a interpretar. Definitivamente es útil de vez en cuando. Entonces, ¿de qué estabas tratando de escapar? Asumo que no estabas nadando solo por diversión. Es una larga historia, dijo Nimo. La versión corta es que estoy aquí porque, bueno, vine con algunos amigos buscando a otro amigo que está perdido. Y nos encontramos con algunos problemas. Pero todo estará bien. Alguien viene a ayudarme. Lo que me recuerda que tengo un favor más que pedir. ¿Necesitas un compañero? Dijo Jackie. ¿A alguien para hacerte de Robin o lo que sea? Porque soy totalmente mala con eso. Nimo se rió. Nada tan emocionante, dijo ella. Solo necesito un lugar para quedarme esta noche. Oh, no hay problema. Como te dije, mis padres no regresarán hasta dentro de un tiempo, dijo Jackie. Gracias. Es realmente genial de tu parte ayudarme. Pero, bueno, con todo esto, no quisiera molestar. Jackie se rió. Es algo que yo hago, dijo. Gente, animales, ayudo a cualquier persona o cosa que lo necesite. Dwayne dice que soy demasiado amable. No creo que cualquiera pueda ser tan amable. Dijo Nimo. Y Dwayne no lo sabe todo. Jackie se rió. Oh, tienes mucha razón en eso. Entonces, ¿tú y él son algo? Preguntó Nimo. ¿Dwayne? Jackie dijo y resopló. Oh, él lo desea. No, claro que no. Solo somos amigos. Él es muy bueno realmente cuando no se comporta. Ya sabes, tan Dwayne. ¿Qué hay de ti? ¿Sales con alguien? ¿Es quien viene por ti mañana? Nimo negó con la cabeza. La vida está un poco loca en este momento, dijo. Bueno, lo está desde que apareció mi legado. Me lo imagino, dijo Jackie. Oye, ¿vas a la escuela? ¿A la de los chicos que son como tú? Me refiero a las personas que tienen legados. Bueno, ¿vas allí? Algo así, dijo Nimo. Sin embargo, estoy tomándome un pequeño respiro de este momento. Un chico que conozco va allí, dijo Jackie. Y se llama Trevor. Su padre tiene algo que ver con la electricidad. Para ser honesta, es un poco imbécil antes. Bueno, era un poco imbécil antes de obtener sus legados. Y por lo tanto, probablemente ahora sea aún más imbécil. Su hermana sí se pasea por allí como si fuera de la realeza, porque él tiene esa cosa. Es ridículo. Ella se acercó un poco y puso la mano sobre el brazo de Nimo. Lo siento. No quiero sonar como que se estuviera insultando a las personas con legados. Me sorprendí totalmente cuando apareció el mío, dijo Nimo. No parece haber ninguna razón del por qué algunas personas lo reciben y otras no. Al menos, eso es lo que dice nueve. ¿Nueve? ¿Nueve? Dijo Jackie. ¿Como número nueve, el alienígena, lo conoces? Oh, sí. Él dirige la academia, dijo Nimo. Jackie suspiró. ¡Oh! Él es hermoso, dijo ella. Creo que si alguna vez lo conociera en persona, me convertiría en una idiota tartamuda. Bueno, será mejor que practiques lo que le vas a decir, porque él estará aquí mañana. ¿Qué? ¿Qué? Jackie gritó, prácticamente saltando de su silla. ¿Nueve? ¿A qué? Él es amigo. Bueno, es el amigo que me viene a ayudar, dijo Nimo, quitando suavemente la mano de Jackie de su brazo, el cual la chica había agarrado tanta con fuerza que sus uñas se clavaban en la piel de Nimo. ¡Oh, lo siento, lo siento! ¿Pero en serio? ¿Nueve va a estar aquí en mi casa mañana? ¡Ni siquiera sé qué debo ponerme! Nimo quería decirle que no creía que a nueve le importara, pero Jackie estaba tan emocionada que Nimo dejó que divagara por unos instantes. Cuando finalmente se calmó, Nimo dijo, Creo que necesitas hablarle sobre esa droga que mencionaste. Podría ser importante. ¡Vaya! ¡Formas de ponerme bajo presión! Dijo Jackie. ¡Será una suerte si puedo recordar mi nombre! Estarás bien, le aseguró Nimo. Él es realmente agradable. Dejó que Jackie babeara por nueve un rato más. Luego entraron e hicieron la cena. Después de lavar los platos, miraron un poco la televisión. Antes de irse a la cama, Jackie le mostró a Nimo la habitación de invitados donde yacía pensando en todo lo que había sucedido y preocupándose por cómo iban a resolverlo todo. Pero al final ganó el agotamiento y Nimo se durmió. Al día siguiente, según lo prometido, nueve llegó justo antes de la hora de almuerzo, en un auto de alquiler. Cuando Nimo abrió la puerta e hizo pasar a nueve, Jackie se quedó allí mirándolo. ¡Nueve, esa es Jackie! Dijo Nimo, recordándole a su nueva amiga su nombre. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Esto es Jackie! ¿Qué quiero decir soy yo? ¡Quiero decir hola! Es un placer conocerte, Jackie. Dijo nueve, extendiendo su mano. He escuchado que has cuidado bien de Nimo. ¿Lo hice? Dijo Jackie. ¡Oh, genial! ¡Súper! ¡Me alegro de poder ayudar! Bueno, ¿por qué no vamos a... por algo de beber? Sugirió Nimo llevando a Jackie a la cocina y dándole una tarea para distraerla. Nueve la siguió y todos se sentaron alrededor de la mesa. Jackie me dijo algo interesante anoche, dijo Nimo. ¡Creo que deberías poder escuchar esto! Jackie, todavía nerviosa, le dijo a nueve acerca de la droga. Se supone que contiene algunas de las cosas que hacen los legados. Al menos, eso es lo que dice Kobe. ¿Coby? Dijo nueve. Sí, es el hermano de Duane, explicó Nimo. El amigo de Jackie. Ah, dijo nueve. Entonces, ¿la gente está tomando eso porque cree que le dará legados? Jackie negó con la cabeza. En realidad no le da legados. Es más como si los hiciera sentir que los tuvieran. ¿De dónde obtiene Kobe esa droga? Preguntó nueve. Hay un tipo que la consigue. Dijo Jackie. Nunca lo he conocido. Supuestamente, él tiene alguna conexión con esos mogadorianos o algo así. Pero Kobe también inventa muchas cosas, así que realmente no sé si es cierto. Antes, la mención de los mogadorianos. Nimo miró a nueve. Su expresión era como de costumbre elegible. Bueno, esa es una información muy útil, Jackie. Dijo. Gracias. Ahora creo que Nimo y yo tenemos que ponernos en marcha. ¿Ahora? Dijo Jackie, sonando un poco decepcionada. Me temo que sí. Dijo nueve. Nimo se puso de pie. Jackie también lo hizo, extendiendo los brazos. Nimo se acercó y se dejó abrazar, aunque no era su cosa favorita. Gracias por todo. Dijo Nimo. De verdad, realmente lo aprecio. Como quieras y cuando quieras. Dijo Jackie, dejándola ir. Oh. Tomó un pedazo de papel de una libreta en el mostrador de la cocina y escribió algo en él. Aquí está mi correo electrónico y mi número de teléfono. Dobló el papel y se lo entregó a Nimo. Mantente en contacto, ¿quieres? Lo haré. No, dijo Nimo. Tal vez pueda venir a visitarnos a la academia en algún momento si quieres. Bueno, mientras no tenga que ser amable con Trevor. Dijo Jackie haciendo una mueca. Trevor. Dijo Nueve. ¿El chico de la electricidad? También hizo una mueca. Jackie y Nimo se rieron. Luego Jackie los acompañó a la puerta principal, donde le dio otro abrazo a Nimo, antes de que Nimo y Nueve se escaparan a la oscuridad del auto. Dijo Nimo. Dijimos algo más importante que hacer. ¿A dónde vamos? Preguntó Nimo. A buscar a Cés, a Sam y a Max. Dijo Nueve. ¿Sabes dónde están? Preguntó Nimo con entusiasmo. No. Admitió Nueve. Las esperanzas de Nimo se cayeron. Nueve la miró y sonrió. ¿Pero cuándo me ha detenido eso, eh? Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Max. Ubicación desconocida. Max, por favor. Solo quiero hablar contigo. La voz de Ghost perseguía a Max mientras él trastabillaba por los pasillos del búnker. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba frenéticamente una salida, pero a cada vuelta que daba solo encontraba otro corredor idéntico, el túnel de frío hormigón pulido y revestido con puertas cerradas. Intentó no pensar en lo que había pasado en la habitación, la sangre y los restos del mogadoriano muerto y la revelación de que había sido drogado por personas que creían eran sus amigos. Los mogadorianos y Ghost lo habían usado para atraer a Sam y a Seiz hacia la casa del pantano. Habían pretendido preocuparse por él, pero en realidad nunca lo hicieron. Enterarse de esa traición, decimos, había sido malo. Ghost, aparentemente estaba trabajando con esos mogadorianos, pero eso no lo lastimó tanto como lo hizo la traición de Ghost. Ella y Max habían pasado por muchas cosas juntos. Pensó que la estaba rescatando, ayudándola a alejarse de las personas que le habían hecho cosas terribles, pero en realidad ella había estado tratando de engañarlo. Se rascó el nuevo tatuaje en su brazo, había empezado a darle comezón y la piel estaba sensible. Había estado tan emocionado de conseguirlo, de sentirse parte de algo junto con Ghost, ahora se sentía como un imbécil. Sí, así, saber que había estado bajo la influencia de algún tipo de droga, eso no lo ayudaba en nada. Le hacía sentirse aún más estúpido. ¡Max! Ghost estaba justo detrás de él. Tenía que hacer algo. Aunque estaba furioso con ella, todavía se sentía un poco mal por haberla lastimado. Apretó sus manos. Su telequinesis nunca había funcionado así antes, nunca había sido tan fuerte. Pensó que probablemente tenía que ver con el hecho de que estuviese tan enojado. No sabía si podía hacerlo de nuevo y realmente no quería averiguarlo. Ver a Simos y a Ghost golpear la pared después de que los atacara con sus telequinesis, lo había conmocionado. Deseó que nunca hubieran aparecido sus legados. Solo lo habían traído problemas desde que los había conseguido. Justo ahora estaba aún en otro más. No tenía idea de dónde estaba. No tenía a nadie que lo ayudara. Estaba corriendo a ciegas esperando algo, que algo sucediera para que todo estuviera otra vez normal y fuera todo como antes. Una vez más llegó al final del pasillo. Esta vez no había otros corredores. Solo una puerta. Y como todas las demás, estaba cerrada. Sacudió el pomo, pero no pasó nada. Cerró los ojos y se concentró intentando abrirla, pero tampoco pasó nada. Ghost entró en el pasillo. ¡Max! Exclamó ella. Parecía aliviada y por un momento Max pensó que tal vez había cometido un error. Tal vez realmente era su amiga. Se volvió y se apoyó contra la puerta mirando a Ghost y ella sonrió. Entonces Simo se tambaleó en el pasillo detrás de ella, cojeaba y mantenía una mano contra su cabeza. La sangre manchaba su mejilla y se volvió y miró a Max. ¡Vas a lamentar lo que hiciste! Dijo. Ghost levantó la mano. ¡Déjame manejar esto! Max se erizó. ¡No lo lamento! Gritó. ¡Y lo haré de nuevo! Levantó sus manos. Vio a Ghost y a Simo se detenerse por un momento. Entonces Simo se echó a reír. ¡Oh, cierto! ¡Ja, ja, ja! Dijo. Entonces, creo que lo que hiciste la vez anterior fue un golpe de suerte. Y no lo olvides, también tenemos legados. Max trató de usar su telequinesis. Sintió un poco de algo fluir a través de sus manos, pero nada comparado con la explosión que había logrado producir antes. Sacudió sus brazos como si con eso pudiera liberar alguna energía que estaba siendo bloqueada de alguna manera y que estaba tratando de recuperar. Simo sonrió. ¡Ja, ja, ja! ¡Como dije! ¡Sólo fue un golpe de suerte, Max! ¡Max, nadie tiene que hacerte daño! ¡No queremos dañarte! Dijo Ghost. Ella seguía acercándose a él. Max se quedó mirando sus manos como si fueran armas que estuvieran a punto de dispararse en cualquier momento. Vas a estar bien, dijo Ghost. Y Max vio que sus dedos se movían como si estuvieran preparándose para atacarlo. Detrás de él, algo más se movió. Era la puerta contra la que se apoyaba. Por un segundo pensó que de alguna manera había logrado abrirla. Entonces se dio cuenta de que alguien estaba empujándola desde el otro lado. Esto provocó una nueva sensación de pánico. Estaba rodeado. La puerta volvió a sacudirse. No había forma de ver quién la estaba tratando de abrir. Y Max solo tuvo unos momentos para decidir qué era peor. Esperar a que Ghost hicimos lo atraparan o descubrir quién estaba intentando pasar por el otro lado. Dio un paso adelante quitando su peso de la puerta. Y la puerta se entreabrió. Por aquí, dijo una voz, mientras una mano se estiraba y tiraba de su camisa. Max vaciló. No tenía idea de a quién pertenecía la voz o qué lo esperaría detrás de esa puerta. Pero sí sabía qué pasaría si se quedaba allí. Así que abrió la puerta, miró a Ghost y a Simus al tiempo suficiente como para ver sus caras de asombro. Y luego se escabulló. ¡Ponte detrás! Dijo el chico que estaba parado allí. Max se alejó de la puerta. Las manos del chico comenzaron a brillar. Y un momento después, una barra de empuje de metal comenzó a derretirse, convirtiéndose en un nudo humeante. ¡Eso debería mantenerlos afuera! Dijo. Al menos hasta que Ghost los teletransporte. Dijo Max. El chico llevaba gafas. Las empujó hacia arriba por el puente de su nariz y frunció el ceño. ¡Hm! Buen punto. Dijo. Supongo que tenemos que pasar al plan B. ¿Cuál es el plan B? Corremos. Dijo el chico. Detrás de él había un tramo de escaleras y comenzó a bajar por ellos. Sus zapatillas hacían un ruido al pisar los escalones mientras avanzaba. Max los siguió. Al ir bajando, Max pudo verlo mejor. Pequeño y flaco, con piel marrón oscura y cabello negro. Estaba vestido con unos pantalones cortos y una camiseta de Aquaman. ¿Cómo te llamas? Preguntó Max. Tratando de mantener el paso del chico, que prácticamente estaba saltando de escalón en escalón mientras descendían. Cada piso tenía otra puerta, pero no entraron por ninguna. ¡Kona! Respondió el chico. Pero todos me llaman Lava. Yo soy Max. Lo sé. Dijo Lava. Nosotros te tenemos... Bueno, te hemos tenido en la mira. ¿Nosotros? Ya lo verás. Lava dijo cuando llegaron al otro rellano con otra puerta. Finalmente esta fue la que el chico abrió. Estaban en otro pasillo. Lava caminó rápidamente, mirando hacia atrás, por encima del hombro de vez en cuando. ¿A dónde vamos? Preguntó Max. A un lugar seguro, dijo Lava. Bueno, algo así. Más seguro que estar allá arriba, de todos modos. A su alrededor, Max escuchaba el ruido de la maquinaria. ¡Oh, son las máquinas del bombeo! Dijo Lava, notando que Max miraba a su alrededor. Para el lago. ¿Lago? Dijo Max. ¿Tienes alguna idea de dónde estamos? Preguntó Lava. Max. Notó que ahora el pasillo estaba lleno de fotografías enmarcadas. Mostraban lo que parecía ser un gran proyecto de construcción en algún sitio. Habían excavadoras y montones de roca. En una, un grupo de hombres sonrientes estaban parados encima de un estuche con la palabra dinamita, grabada en un costado. El paisaje de todas las fotos era similar, una montaña cubierta de pinos frondosos, por lo que obviamente todas las fotos se habían tomado en el mismo sitio. Lava se detuvo frente a otra foto, solo que esta no era una foto, era un mapa. De hecho, era un mapa de metal de color cobre, con diversas características de paisajes en relieve. Estamos en Utah, dijo. Colocó el dedo en la esquina noreste del mapa, sobre un gran área elevada que parecía ser una montaña. Aquí, en un lugar llamado Shiloh. Presionó su dedo contra la montaña. Un momento después, el panel en la pared se abrió para adentro, y Lava sonrió. Después de ti, le dijo a Max. Max entró en un estrecho corredor. Lava lo siguió, cerrando la puerta oculta. El pasillo en el que estaban era de paneles de madera, luminarias en forma de globos a intérvalos regulares. A lo largo de la pared brillaban con una luz amarilla suave. El aire era fresco. El corredor seguía cien pies hacia adelante, y luego se abría hacia una habitación mucho más grande. Max se quedó estupefacto mientras miraba a su alrededor, lo que parecía ser la biblioteca de una antigua casa señorial. Las paredes estaban llenas de libreros, cada uno de ellos de volúmenes encuadernados en cuero. Pinturas al óleo colgaban de las paredes. Sillones en cuero proporcionaban numerosos lugares para sentarse, y alfombras gruesas cubrían el pasillo y el piso. ¿Cómo llegó todo esto aquí? Max preguntó. Lo construyeron junto con el resto de este lugar, dijo Lava. Señaló uno de los sillones. Siéntate, estaremos más a salvo aquí, y te contaré la historia. Max se sentó, y Lava se sentó al otro sillón frente a él. Como dije, estamos en Shiloh, Utah. Específicamente, estamos dentro de un búnker construido por un tipo llamado Digby Clumberback. ¿Búnker? Dijo Max. Como el lugar donde la gente se escondía antes, bueno, durante las guerras. Exactamente, dijo Lava. Este tipo Digby era multimillonario, y su familia era propietaria de las compañías de acero y compañías farmacéuticas de la zona. Y también de fabricaciones de armas, y todo tipo de cosas. Hicieron un montón de dinero durante la Primera Guerra Mundial, y lo usaron para construir una mansión, en medio de la nada. ¿Te refieres a esto? Preguntó Max. Lava apuntó hacia el techo. Me refiero allá arriba, muy arriba. Como a 300 pies de altura. ¿Estamos tan abajo? Oh, sí, dijo Lava. Mira, la mansión era solo en la punta del iceberg. La verdadera razón para construir aquí, era para construir este búnker. ¿Por qué? Lava sonrió. Bueno, los Clumberbacks tenían la sensación de que la Primera Guerra Mundial no sería la última, y estaban bastante seguros de que la próxima sería incluso más letal. Decidieron construir un lugar donde pudieran esconderse cuando sucediera, y que podría ser mejor y más seguro que estar dentro de una montaña. No tener guerra. Sugirió Max. En realidad, es una montaña en un lago. Dijo Lava. Lo que supongo que técnicamente hace que sea una isla, pero el lago está hecho por el hombre. Es artificial. ¿Y cómo sabes todo esto? Preguntó Max. Algunos de los tatara, 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 de lo que sean de Digby todavía andan por allí. Dijo Lava. La familia aún es propietaria de este lugar. Pero la parte del búnker... Bueno, esto es un secreto. De todos modos, una mujer de la familia involucró a los mogadorianos de alguna manera. No sé todos los detalles. Ella está aparentemente un poco loca. Max pensó en una mujer que supuestamente había pagado para cazar a Rina y Nimo y a los demás en la montaña. Elena algo. Había oído que ella estaba involucrada con un grupo responsable de llevarse a los chicos connegados. ¿Cómo terminaste en este lugar? Preguntó Max. A algunos de nosotros nos trajeron aquí. Respondió Lava. A una docena de nosotros, más o menos. ¿Por qué? Lava se encogió de hombros. Ah, realmente no lo sé. Dijo. Nos han llevado por muchos lugares, ¿sabes? Max sintió que Lava no le estaba diciendo toda la verdad. O tal vez él realmente no lo sabía. Pensó que tal vez eso no era lo que importaba en ese momento, sino el hecho de que había escapado de Ghost y de Simos. ¿Cómo encontraron este lugar? Preguntó Max, señalando la habitación en la que estaban. Lava sonrió burlanamente. Es genial, ¿no lo crees? Es el escondite privado de Digby. El lugar al que venía cuando quería alejarse de todo el mundo. Nunca le dijo a nadie sobre esto, ni a su familia siquiera. Bats fue quien lo descubrió. ¿Bats? Mi amiga, dijo Lava. Puede ver a través de las paredes y las cosas. Más o menos. Su legado es como una especie de ecolocación. Como lo que hacen los murciélagos para orientarse. Ella descubrió que había algo detrás de la pared en el pasillo y nos tomó un poco de tiempo a poder averiguar cómo entrar. El truco del mapa es bastante genial, ¿no te parece? Max asintió. Ese truco era muy ingenioso. Entonces tú y Bats, ¿están escondiéndose aquí? La sonrisa de Lava se desvaneció. Ah, bueno, es complicado, dijo. Yo sí, la mayoría parte del tiempo, bueno, sí. Salgo a veces, cuando necesito cosas. Bats todavía vive afuera con los demás. Sin embargo, no es uno de ellos, ¿sabes? Solo lo hace por Kalea, mi hermana gemela. Sonaba triste, y Max esperó a que continuara. Kalea también tiene un legado. Lava siguió después de un momento. Ella puede mover la tierra, básicamente causa terremotos, y es por eso que la llamamos Cheiki. Lo cual odia, por cierto. Su sonrisa devolvió, pero solo un momento. Trató de hacer que todos la llamáramos Pelé. Por la diosa hawaiana del fuego y los volcanes. Pero yo ya tenía el nombre de Lava, y entonces ella se quedó atrapada con Cheiki. ¿Y ella está aquí? Preguntó Max. Oh, sí, dijo Lava. Traté de que se marchara conmigo, pero ella jamás lo haría. Ellos la han convencido de que el mundo pronto será un lugar peligroso para la gente como nosotros. ¿Como nosotros? Preguntó Max. ¿Te refieres a las personas con legados? Exacto, dijo Lava. Ellos siguen diciendo que las cosas van a cambiar y que muy pronto las personas con legados van a ser capturadas. Dicen, dicen que solo vamos a estar seguros si nos quedamos aquí y si nos quedamos juntos. Es toda esa cosa sobre la teoría de la conspiración. Kalea siempre, bueno, ha sido un poco paranoica, lo cual hizo que termináramos viviendo bajo tierra en primer lugar. Max pensó en Nimo. Suena como una amiga mía, dijo. ¿Estabas huyendo también? Por un tiempo, dijo Max. Después fuimos a la academia para la Garda Humana. Es una larga historia. La versión corta es que los que... Los de la academia son realmente geniales y bueno, solo... Su voz se fue apagando mientras pensaba en los eventos de los últimos días. ¿Solo que...? Max suspiró. Solo que ahora estamos en problemas de nuevos. Obviamente, dijo Lava. Quiero decir, estás aquí y aquellos dos que estaban detrás de ti, también escuché... De un asesinato. Bueno, que mataron a un mogadoriano o algo así. Sacudió la cabeza. A ellos no les va a gustar eso. Especialmente si fue un humano el que lo asesinó. Sigues diciendo ellos, dijo Max. ¿Estás hablando de mogadorianos? De ellos, de los humanos, de todos ellos, de los que están trabajando con los mogadorianos. ¿Cuántos hay allá afuera? No muchos mogadorianos, dijo Lava. Tal vez media docena o algo así. Casi lo doble de humano. Es difícil de decir. Ellos van y vienen. ¿Y cuántos chicos y chicas? Siete, dijo Lava. Sin contar a tus dos amigos. Estamos Pat, Shakey y Joe, Scotty. ¿A quién probablemente ya conoces? Max se sintió. ¿Quién más? Boomer y Spike, dijo Lava. Boomer hace que las cosas exploten. Y Spike causa fluctuaciones en la temperatura. Ah, y después está Frickshaw. Dijo estremeciéndose visiblemente. Espera, dijo Max. Yo conozco ese nombre. Ella es la chica... Es la chica que Rina reconoció en el campamento de Denning. La que hace que experimentes tu más grande terror. Ah, sí, esa es ella, dijo Lava confirmando. Es la peor. Lo hizo conmigo una vez. ¿Y qué fue lo que viste? Nada bueno, dijo Lava. Si alguna vez te la encuentras, da media vuelta enseguida, ¿sí? Y sal de allí. Sí, pensé que Rina había dicho que ese sujeto, Drack, le había quitado su legado. Dijo Max, recordando la historia. Sí, pero fue solo temporal, dijo Lava. Como a un castigo. Eso es lo que han estado utilizando para mantener a la gente a raya. Haciéndonos temer que puedan quitarnos nuestros legados. Max pensó en Seis y en Sam. Y en cómo habían interferido con sus legados. Sin embargo, no le dijo nada de eso a Lava. No quería preocuparlo aún más. En lugar de eso, trató de hacer que Lava contara más sobre él. ¿Cuándo decidiste que querías marcharte? Ah, un par de semanas atrás, dijo Lava. Cuando descubrí que los mogadorianos estaban planeando algo. Algo grande. ¿Planeando qué cosa? Lava se encogió de hombros. Ese es el problema, no lo sabemos. Max alcanzó a escuchar a un par de humanos hablando de ello. Pero no dijeron nada específico. Nosotros pensamos en algún tipo de ataque. Pero los mogadorianos solo hablan de su propio idioma entre ellos. Por lo que es muy difícil decirlo. Ninguno de nosotros puede entenderlos. Yo puedo, dijo Max. Lava lucía sorprendido. ¿Sabes, mocadoriano? Sé todos los idiomas, dijo Max. ¡Guau! Dijo Lava. ¿Tu aerodeslizador está lleno de anguilas? Dijo Max. No tengo ni idea de lo que eso signifique. Necesitas ver más Monty Pippon, dijo Lava. De cualquier manera, eso es realmente genial y útil. Ahora lo único que tenemos que hacer es acercarte a los mogadorianos. Y así podrás averiguar de qué se trata, lo que quieren hacer y qué es lo que están diciendo. Max se puso rígido. El solo pensar en ir a algún lugar cerca de los mogadorianos lo hizo sentirse incómodo. No podemos simplemente salir de aquí, sugirió. Así pues, podemos llamar a alguien que realmente pueda ayudar. Hay dos problemas con eso, dijo Lava. Número uno, no me iré de aquí sin calea. ¿Podrías mostrarme cómo salir de aquí? Sugirió Max. Y yo podría contactar con la Academia de la Guardia Humana. Y número dos, continuó Lava ignorándolo. Es casi imposible salir de aquí. Este lugar está cerrado, acá alicanto. Hay vigilancia por todas partes, créeme. Lo hemos investigado. Conocemos el camino hasta la mansión, que está allá arriba, por supuesto. Pero en realidad, entrar en ella es otra cosa. ¿Quieres decir que estamos atrapados aquí abajo? Básicamente, dijo Lava. Hay algún puñado de personas que van y vienen trayendo comida, provisiones y esas cosas. Pero el resto estamos atrapados en la colmena hasta que ellos decidan dejarnos ir. A Max no le gustó cómo sonaba eso. Pero se reconoció a sí mismo por el momento que estaba a salvo. Lava se levantó. Debemos irnos, dijo. ¿Irnos? ¿Por qué? ¿Alguien viene? Oh, no, dijo Lava. Pero no estamos haciendo nada útil quedándonos aquí. Además, debemos poner en uso ese legado tuyo para espiar a los mogadorianos. ¿Cómo? Preguntó Max. No podemos solo andar caminando por allí y nos vería la gente. Tengo eso cubierto, dijo Lava. Y su sonrisa traviesa apareció otra vez. Esta habitación no es lo único secreto que Digby escondió en toda la casa de su familia. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 Sam, Shiloh, Utah El sonido resonaba en su cabeza. Un tonto ruido sordo. Sonaba como alguien que golpeaba una puerta lejana con los puños. Sam no podía moverse. Su cuerpo estaba rodeado completamente de arena. Mantenía los brazos y las piernas atrapados debajo de ella, encerrándolo en un áspero capullo que presionaba pesadamente su pecho y su cuerpo. Estaba atrapado. Ahora su rostro estaba casi completamente cubierto también. También jadeaba, obligándose a mantener la boca cerrada para no ahogarse. Pero junto con la pequeña cantidad de aire que respiraba, venían los granos de arena que recorrían sus fosas nasales, dejándolo en carne viva. Probó el sabor de la sangre en su garganta. Y así era como iba a morir. Los golpes volvieron. Y ahora también escuchó una voz débil y distorsionada. Alguien que decía su nombre. Se le ocurrió que podía estar alucinando. Imaginando en sus últimos momentos que alguien estaba intentando salvarlo. Entonces la voz se hizo más fuerte. Y los golpes también aumentaron. ¡San! Contuvo el aliento, tratando de escuchar más claramente. ¡San! De alguna manera sabía que era Seis. Y que ella estaba allí. Realmente allí. No solo en su cabeza. Se dispuso a calmarse y a escuchar. ¡San! ¡Intenta usar tu legado! ¡Dile a las máquinas que se detengan! Y él ya había intentado eso. Por supuesto que lo había hecho. No había funcionado. Sin embargo, eso fue antes de que supiera que Seis estaba allí. Cuando pensaba que estaba solo. Enterrado. Quién sabía cuántos metros debajo de la tierra. Pero si Seis estaba allí. Entonces él no estaba bajo tierra. Y tal vez tuviese alguna oportunidad. Tal vez podría hacerlo por ella. La arena le llegaba hasta la nariz. Y casi no le dejaba tiempo. Respiró por última vez. Antes de ser completamente sepultado. La arena caía sobre la punta de su nariz. Cerró los labios. Y esperó. No tenía mucho tiempo. Como lo había hecho antes. Se concentró en unir su mente con la maquinaria a su alrededor. Y como antes se encontró con un muro de silencio. Podía sentir las diversas piezas de su prisión. El cableado, los engranajes, los chips que transmitían señales electrónicas a los componentes de metales pesados que los mantenían sepultado a él y a su legado. Pero permanecían fuera de su alcance. ¡Sam! El ruido sordo aumentó. Y se dio cuenta de que Seis estaba golpeando con sus manos las paredes de la cosa en la que él estaba atrapado. Pero estaban separados por la arena y el metal. Más que nada quería volver a verla y a tocarla y mirarla a los ojos. Gritó silenciosamente en un frenesí de frustración y rabia. Y algo hizo un clic. En algún lugar dentro de la maquinaria algo le respondió. Tenía su atención. Pensó rápidamente antes de que se pudiera cortar la conexión. Y consideró decirle a la máquina que cerrara la tubería. Que llevaba arena a la caja. Pero como su cara ahora estaba cubierta. Eso no serviría de nada. En cambio apuntó a los mecanismos de bloqueo. No sabía cómo estaba construida la caja. Pero tenía que haber alguna forma de abrirla. El aire en su pecho se había agotado. Sintió que una sensación de ardor comenzaba a extenderse a través de él. Un código. Eso es lo que quería la máquina. Números. Su lenguaje era de números. La cabeza desampalpitó. Los números se agruparon en su cerebro. Una cacofanía de dígitos que luchaban por ser escuchados. Necesitaba que se callaran. Que se acomodaran de manera ordenada. Solo una secuencia permitiría salir de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en su tumba. ¡Sam! La voz de seis. Se estaba debilitando. Se sintió flotar hundiéndose más profundamente en el abrazo de la arena. Todo lo que podía hacer era cerrar los ojos. El primer número de la secuencia encajó en su lugar. Y luego despertó de nuevo. Sam presionó más. La máquina respondió. Sam nadó a través de la niebla que lo rodeaba bombardeando el mecanismo con números. Su corazón latía con fuerza en los oídos. No tenía idea de si estaba logrando algo o si este era su último intento desesperado por llegar a la superficie. Luego lo sintió. El deslizamiento de las varillas metálicas. La liberación de la tensión. Y por encima de él algo hizo clic. Sintió que la caja se estremecía. Hubo un rechinazo. Cambio de peso. Cuando la arena de su alrededor comenzó a caer. ¡Oh, Sam! ¡Sam! La voz de seis era más alta, más cercana. Entonces sintió el movimiento. La arena fue apartada de su rostro. Inhaló. Y el aire le llenó los pulmones. Tosió y abrió los ojos. Y luego los volvió a cerrar cuando la luz brillante los cegó. Unas manos estaban sobre sus mejillas. Y luego una boca fue presionada contra la suya. Abrió los ojos de nuevo. Y esta vez vio a seis mirándolo. Supongo que me escuchaste. Dijo seis. Fue un poco difícil no hacerlo con todos esos golpes que estabas dando. Dijo Sam. Mientras seis lo ayudaba a incorporarse. Tú interrumpiste mi siesta, ¿eh? Como si recordara algo importante. Seis giró en redondo. ¡Maldita sea! Murmuró ella. ¿Perdiste algo? Preguntó Sam. A una mogadoriana. Dijo seis. Debería de haber sabido que ella escaparía de aquí. Sam apartó la arena restante de sus piernas. Ahora que la caja en la que había estado atrapado estaba abierta, la arena que contenía estaba regada por todo el piso de la habitación. Él miró a su alrededor. ¿Dónde estamos? No tengo idea. Dijo seis. Pero tenemos que salir de aquí. Tengo la sensación de que vamos a tener compañía en cualquier momento. Sam se levantó de la mesa. Se movía temblorosamente. Le dolía todo el cuerpo. ¿Tenemos armas, comunicadores o algo? Seis negó con la cabeza y Sam suspiró. ¿Y hay alguna buena noticia? Bueno, que ya no estás en un ataúd de arena, por ejemplo. Dijo seis. Buen punto. Dijo Sam. Entonces, esta mogadoriana, ¿qué aspecto tenía ella? Tenía el cabello rosado. Dijo seis. Como la de una chica de hada maníaca. Ah, sí, Magdalena. ¿La conoces? Preguntó seis. Sí, me topé con ella brevemente. Dijo Sam. Justo antes de que llegara su amiga más grande y mezquina. Me dijo que lastimaría a Simos y a Nimos si yo no cooperaba. Esa probablemente sería Eleni. Dijo seis. Es muy divertida, ¿no? Se tocó la cara donde la mogadoriana la había golpeado. Me preguntaba cómo habías obtenido ese ojo morado. Dijo Sam. Le devolví el favor. Le aseguró seis. Un poco, de todos modos. Arreglaremos cuentas más tarde, estoy segura. Ahora, supongo que ella es la razón por la que necesitamos salir de aquí. Seiza sintió. Una de las razones. Hizo una pausa. Espera, ¿realmente le dijiste que cooperarías con ella? Ya la has visto, dijo Sam. Es ruda. Y dijo que tenía a Simos y a Nemo. ¿Sería eso mentira? Ya, no sé dónde está ninguno de ellos, dijo seis. Aunque Magdalena dijo algo sobre que Nemo había matado a otro mogadoriano, lo que no ha mejorado el estado de ánimo de Eleni, al parecer. Nemo mató a un mogadoriano, dijo Sam. ¡Wow! ¡Oh, sí! Puedo ver cómo eso cabrió a Eleni. ¿Algún otro problema del que debas saber? Solo el asunto del parásito, dijo seis. Sam levantó una ceja. Magdalena afirma que puso parásitos dentro de nosotros, dijo seis. ¿Y le crees? Seiz vaciló un momento antes de contestar. Tal vez lo hizo o tal vez no lo hizo. Creo que está un poco loca, por lo que podría estar inventándolo todo. Está bien, dijo Sam. Así que podría haber parásitos dentro de nosotros. ¿Alguna idea de qué tipo son? ¿Qué es lo que hacen o algo? Sam preguntó. Seiznego con la cabeza. No sé de qué tipo sean exactamente. Supuestamente se adhieren al cerebro. Así que asumo que son algún tipo de comecerebros o algo. No llegamos tan lejos, ya sabes, porque... Estabas quedando sin aire y todo eso. Estoy empezando a pensar que tal vez debía haberme quedado en la caja, dijo Sam. Todo va a estar bien, dijo seis. Pero probablemente deberíamos irnos ya. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta de... ¿A dónde? Ah, bueno, una vez más, no lo sé exactamente, dijo seis. Ni siquiera vagamente, solo que hay que salir. Sam se dirigió a la cónsola de control que estaba en una de las paredes y comenzó a mirarla. ¿Sabes qué hace todo esto? Preguntó seis. En realidad, no. Respondió Sam. Pero tal vez pueda hacer que funcione de todos modos. Puso las manos en los controles y comenzó a buscar con su tecnopatía. Había funcionado cuando lo había necesitado antes. Tal vez volvería a funcionar. Sintió a seis observándolo. No, mi legado no ha vuelto, dijo. Respondiendo a la pregunta no formulada. No totalmente, de todos modos. Mencioné que Magdalena dijo que el parásito empeoraría el problema, dijo seis. Sam la miró. ¿Podemos dejar de hablar de parásitos por un par de minutos, seis? Claro, dijo seis. Permaneceré en silencio. Gracias, dijo Sam. Volviendo a los controles. No tenía ni idea de para qué era todo lo que estaba en el panel de control. Pero la electrónica era la electrónica. Si podía encontrar alguna forma de enviar un mensaje o una señal, intentaría comunicarse con Nueve, Lexa o cualquier otra persona que pudiera ayudar. Pero primero tenía que conseguir que el equipo le respondiera. ¿Obstuviste algo? Seis preguntó después de un momento. Pensé que ibas a permanecer en silencio. Le recordó Sam. Y no. Podía notar que Seis quería irse. Pero temía que ésta pudiera ser su única oportunidad de comunicarse con personas en el exterior dondequiera que estuvieran él y Seis actualmente. Enfocó su energía, tratando de conectarse. Como antes, al principio todo lo que le escuchó fueron muchas voces electrónicas, todas murmurando entre sí e ignorándolo. La cónsula estaba llena de actividad, como una colmena o colonia de hormigas. Él era un forastero que intentaba integrárseles, pero no lo dejaban entrar. Le dolía la cabeza y pensó por un momento que el parásito que Seis había mencionado estaba realmente allí. ¿Realmente la mogadoriana había puesto algo dentro de ellos? No le sorprendería en lo más mínimo. La idea de que algo, algo vivo pudiera estar viviendo dentro de él en ese momento, tal vez alimentándose de él, era horrible. El hecho de que no pudieran estar relacionado con los problemas que estaban teniendo con su legado, lo hacía aún más irritante. —¿Sam? —dijo Seis. Tenía una nota de preocupación en su voz, y Sam sabía que no era porque estuviera ansiosa por ponerse en marcha. Ella había percibido algo. —Estoy bien —dijo. —Estoy tratando de conectarme a la red. —Si no puedes, está bien —dijo Seis. —Podemos trabajar en ello más tarde. —Puede que no tengamos otra oportunidad. —Dame otro minuto —dijo Sam. Seis asintió, sin decir nada. Sam volvió al trabajo. Imaginó a su legado como zarcillos de luz dorada y brillante que se abrían paso dentro de una maquinaria. Presionó más, buscando una conexión. Las hebras de luz se arremolinaban alrededor de las entrañas de la cónsola, y luego hubo una chispa, un destello momentáneo, cuando Sam se conectó a las vías electrónicas y se sintió arrastrado a un flujo de información. Su mente se llenó de datos y lo abrumó. Luchó contra la ola, que amenazó con derribarle. Nunca se había sentido así cuando interactuaba con una máquina. Algo era diferente. Era casi como si la cónsola intentara controlarlo y no al revés. Podía sentirse respirando más pesadamente. Su corazón estaba acelerado. Tenía que salir antes de que entrara algo que no quería. Pero no había enviado ningún mensaje. Se obligó a concentrarse y a navegar en la parte de su cerebro de la red responsable para enviar las comunicaciones. Una línea telefónica, un email, cualquier cosa. Y lo encontró. Una línea de teléfono en algún sitio, de algún tipo. Buscó el primer número del teléfono que podía recordar. Ni siquiera estaba seguro de quién pertenecía. Mentalmente, él compuso el mensaje, dirigiendo a la computadora para que se lo transmitiera. La máquina comenzó a responder. Entonces Sam sintió una sacudida violenta, como si la conexión entre él y la computadora hubieran sido cortadas por una mano invisible, que sacaba un enchufe de su toma corrientes o algo así. Tropezó hacia atrás y las manos fueron directas a sus sienes y presionaron con fuerza en su cabeza. Seiza estuvo a su lado, al instante sosteniéndolo. ¿Qué pasó? Sam negó con la cabeza. No lo sé. Es como si alguien hubiese sentido que lo que estaba haciendo y me hubiese echado. Tal vez tu legado acaba de irse de nuevo. No fue eso, dijo Sam. Sam, es algo mucho peor. Su dolor en la cabeza aún persistía, como los efectos de una descarga eléctrica. Miró a Six, preocupado. ¿Crees que esto tiene que ver con eso de los parásitos? Ni siquiera estoy segura de que haya algún parásito, Sam. Dijo Six. Más confiada, pero Sam... Podría decir que parte de ella estaba pensando lo mismo. Luego ella dijo... ¿Pudiste enviar un mensaje? No. Dijo Sam. Lo que haya sucedido, sucedió justo cuando estaba tratando de enviarlo. ¿Puedo intentarlo de nuevo? No, dijo Six. Y esta vez la preocupación en su voz fue palpable. Me veo tan mal. No quiero que te presiones demasiado ahora, dijo Six. Ya pensaremos en algo. Miró a su alrededor en la habitación. ¿Por qué parece que no tienes prisa por salir de aquí? Preguntó Sam. Hace un momento dijiste que deberíamos apresurarnos. He estado pensando en eso, dijo Six. Si alguien estuviera monitoreando esta sala, ya estaría aquí, probablemente con refuerzos. Pero hemos estado a solas aquí durante unos buenos diez minutos y nadie ha aparecido. ¿Por qué? Sam consideró la pregunta. El latido en su cabeza estaba disminuyendo, pero todavía le dolía lo suficiente como para distraerlo. Intentó ignorarlo. ¿Por qué Magdalena se aseguró de que nadie pudiera ver lo que está pasando aquí? Sí, porque no quiere que Lenny nos atrape, sugirió Sam. Ella me dijo lo mismo antes, dijo Six. Pero, ¿por qué no quiere que nos capturen? Sam pensó un poco más. ¿Quiere atraparnos ella sola? Ella nos tiene ya atrapados, dijo Six, o podría habernos atrapado. Asumo que Magdalena podría haber cerrado la puerta si lo hubiese querido y así encerrarnos aquí. ¿No quiere que Lenny sepa que habló con nosotros? Six negó con la cabeza. Creo que es porque sabe que no podemos salir, o al menos piensa que no podemos. Por la puerta, pero la puerta está abierta, le recordó Sam señalando. No salir de esta habitación, sino salir de este lugar, dijo Six. Ahora Sam entendió. Siempre hay una salida. Tal vez no sea de una manera fácil, pero siempre hay una manera, dijo Sam. Six no respondió. No, estaba pensando. ¿Qué? Preguntó Sam. No lo sé, dijo Six. Todo esto se siente raro, como si fuéramos ratas en un laberinto a las que está examinando o algo así. ¿Y ahora qué? Dijo Sam. Somos ratas. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Buscar el queso? ¿Buscar la salida? Six negó con la cabeza. No vamos a salir, dijo ella. ¿No vamos a salir? Repitió Sam. Si eso es lo que quieren que hagamos, entonces no, dijo Six. Hacemos lo contrario. ¿Entramos? Dijo Sam. Exactamente, dijo Six. Descubrimos exactamente qué es este lugar y qué están haciendo aquí. Después de eso, nos preocuparemos por salir. Además, ni siquiera sabemos dónde diablos estamos. Buen punto, dijo Sam. Entonces, ¿por dónde empezamos? Six señaló la puerta. Por allí, dijo ella. ¿Listo? Sin armas, legados que van y vienen, posibles parásitos como cerebros. No tenemos idea de dónde estamos ni a qué nos enfrentamos. Se escucha genial. Claro, estoy listo. Pero tengo que decírtelo. Después de ser enterrado vivo en una caja de arena, no estoy muy seguro de que esto pueda ser mejor. Ese es el espíritu, dijo Six, dirigiéndose a la puerta. El pasillo estaba vacío, lo que solo aumentaba lo misterioso de la situación. Sam se preguntó cuántos mogadorianos y humanos andarían por ese lugar y dónde estaban todos. ¿A dónde vamos? Le preguntó a Six. Las peores cosas siempre se esconden en el sótano, ¿no es cierto? Sam se encogió de hombros. En las películas de terror, sí. Me imagino que iremos allí, dijo Six. Metafóricamente, en cualquier caso, solo bajaremos. Ellos estarán esperando que subamos, creo. Tal vez eso nos compre algo de tiempo. Al menos hasta que nos encontremos con alguien, dijo Sam. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, escucharon los pasos. Se acercaban corriendo, y quienes quieran que fuera, venían directamente hacia Six y Sam. Instintivamente, Sam se detuvo y se puso en cuclillas, mirando hacia el final del pasillo, con la esperanza de que estuviera listo para lo que sea que viniera. Six también había asumido la postura de combate. Un momento después, dos figuras doblaron la esquina. Cuando vieron a Six y a Sam, hubo un grito de alegría. ¿Max? Dijo Sam. Max se lanzó hacia adelante y envolvió a Sam en un abrazo de oso. Luego lo soltó e hizo lo mismo con Six. ¡Están aquí! Dijo. ¡Lava tenía razón! ¿Lava? Preguntó Sam. El otro chico que estaba con Sam levantó una mano. Ese soy yo, dijo. ¡Hola! ¿Qué están haciendo aquí? Sam le preguntó a Max. Los estábamos buscando, dijo Max. Escuchamos que ustedes los habían traído aquí. ¿Lo escucharon de quién? Six preguntó. Bueno, eso es una larga historia, respondió Max. Y probablemente deberíamos hablar de eso más tarde. Vamos, hay un lugar al que podemos ir. Esperen un segundo, dijo Sam, cuando los demás comenzaban a moverse. Supongo que ninguno tiene un celular. Max negó con la cabeza, pero Lava metió la mano en el bolsillo. Yo tengo, dijo. Aunque no sirve de nada aquí abajo, no hay señal. Déjame verlo, dijo Sam extendiendo su mano. El chico se acercó y le entregó un iPhone. Sam comenzó a caminar de regreso a la habitación que él y Six acababan de abandonar. Los demás siguieron a Sam cuando él estaba entrando. ¿Qué estás haciendo? Six preguntó mientras Sam se dirigía a la consola y colocaba una mano sobre ella mientras sostenía el celular con la otra. Viendo si puedo conectar el teléfono al sistema, dijo. Entonces tal vez pueda enviar un mensaje con él. Six le puso una mano en el brazo. ¿Estás seguro de que es una buena idea? No, dijo Sam. Pero lo estoy haciendo de todos modos. Six dejó su mano donde la tenía, mientras Sam se enfocaba en conectar el iPhone a la consola. Como antes se encontró con un coro de voces electrónicas, todas charlando. Se centró en el teléfono que era una máquina más sencilla. Cuando sintió que le respondía, lo introdujo en la red más grande, instándolo a deslizarse en el flujo de datos que corría por su mente como un río embravecido. Para su alivio, eso hizo. Una vez más, recordó el número de teléfono diciéndole al iPhone que enviara un mensaje y adjuntara las coordenadas GPS. No tenía idea de si funcionaría, pero el iPhone hizo lo que se le dijo. Cuando terminó, Sam se desconectó agradecido. Tu nariz está sangrando, dijo Max. Sam levantó la mano y tocó su labio. Cuando retiró los dedos, las puntas estaban cubiertas de una mancha roja. Miró a Six, cuya cara estaba ensombrecida. Por la preocupación, Sam sintió que algo en su cabeza se sacudía. La cara de Six se volvió borrosa. Pude enviar el mensaje, dijo Sam, mientras caía al suelo. Fin del capítulo 4. Hasta la próxima. Y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela y a mí también. Y nos vemos en el próximo capítulo. Como siempre digo, recuerden, aquellos que puedan y quieran colaborar, lo pueden hacer a través del portal de PayPal. Lo pueden hacer a través de Western Union. Y si están en Europa, lo pueden hacer a través de Visum, a través de ingresos por correo o ingresos bancarios. En cualquier caso, si requieren de mis datos, me los pueden solicitar a través de mi correo electrónico. Concepcionrebozo.com Que lo tienen aquí en la cajita de descripciones. En la cual también es mi cuenta de PayPal. Muchísimas gracias a aquellos que se han registrado y se han suscrito recientemente. Muchas gracias por el afable recibimiento de este libro y la alegría que veo que ha causado. Un millón de gracias a todas estas personas que me escuchan continuamente y que están pues viviendo su pandemia. Tratando de superarla lo mejor posible, luchando en la misma forma que lo hago yo. Y miles y miles de gracias a aquellas personas que de verdad puedan y quieran colaborar conmigo. Como bien he dicho, pues espero que existan esas personas y que pues pueda yo recibir su ayuda. Que la necesito de verdad y muy importante, la necesito con urgencia. Bueno chiquillos, nos vemos en el próximo libro y espero que estén bien. Por favor, hagan todo lo que puedan para estar siempre protegidos contra esta pandemia horrible que nos aqueja a todos. Y que Dios me los cuide y los conserve con salud. Hasta la próxima.